Al menos 34 misiles fueron lanzados este jueves desde el Líbano hasta Israel tras el disparo de más de una docena de proyectiles en respuesta a los disturbios entre la policía israelí y fieles musulmanes en las mezquitas de Al-Qsa de Jerusalén. Las autoridades del Estado judío reportaron dos heridos hasta el momento. La cifra de misiles lanzados desde el Líbano supone un récord desde 2006, según las primeras evaluaciones citadas por la emisora pública Kahn. Al menos cinco cayeron en territorio israelí y provocaron un herido y por supuesto daños materiales. El resto fueron derribados por el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro. En tanto, se informó que este viernes el Gabinete de Seguridad del gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunirá para poder evaluar lo sucedido.